La capital alberga estos días el Madrid Auto, un escaparate ideal donde las marcas muestran sus novedades más importantes y así poder elegir nuestro futuro coche ante una posible compra. ISEMA es el escenario elegido para este salón automovilístico en el que además de la exposición hay diferentes actividades como demostraciones y pista de pruebas de los diferentes vehículos.